Hoy vamos a ver una estrategia que solamente usa dos indicadores muy fácil de usar y que la pueden usar en cualquier plataforma que quieran. Esta estrategia está formada por el indicador Bandas de Bollinger y RCI, que si no saben cómo funcionan no se preocupen porque al final del video ya van a entender cómo poder operar con estos indicadores y aparte, mejor que todo, buscar combinarlos para formar una estrategia. Vamos a hacer lo primero de todo que es poner estos indicadores y configurarlos. Nos vamos a ir a la plataforma que ustedes operan, en mi caso PrimeXBT y me voy a ir a la parte de arriba a la derecha donde dice análisis. Acá van a encontrar una plataforma bastante parecida a la de TrainView así que capaz ya sepan cómo funciona. Así que nos vamos a ir a indicadores, vamos a buscar Bandas de Bollinger y le vamos a dar doble clic al indicador. Donde dice longitud vamos a cambiar algunas cosas, vamos a ponerlo en 30. Nos vamos a asegurar que en Mult diga 2 o también en Desviación Estándar y en estilo, esto ya capaz es algo más personal, le vamos a sacar el fondo. Las bandas de Bollinger tienen principalmente dos funciones. Tenemos la banda superior, que es esta línea azul que tenemos por encima del precio y la banda inferior, que es la línea azul que está por debajo del precio. Como pueden ver, las bandas de Bollinger muchas veces funcionan como soporte y resistencia. El precio va a buscar alguna de las dos bandas, por ejemplo acá la banda inferior y el precio comienza a rebotar hasta la banda superior. A partir de acá rebota de nuevo hasta la banda inferior, rebota de nuevo hasta la banda superior y así constantemente va testeando la banda superior o la banda inferior. Y por otro lado, después tenemos en el medio una línea naranja que es una media móvil que nosotros configuramos de 30 periodos. ¿Para qué sirve la media móvil? Bueno, nosotros sabemos que el precio siempre tiende a ir a la media. No importa el activo, no importa la situación, siempre el precio vuelve a su media móvil. De alguna u otra manera el precio vuelve. Por ejemplo, ahora el precio de Bitcoin tuvo un gran movimiento al cista desde 22.000 dólares hasta casi 24.300. Y como pueden ver, el precio no siguió subiendo infinitamente sino que en un momento el precio se frenó hasta buscar su media móvil de 30 periodos. Lo que busca la banda de Bollinger es justamente esperar a que el precio suba, 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 suba rompa una de las bandas de Bollinger que tenemos, que en este caso es la banda superior y entrar en una posición de short o entrar en una posición de venta. ¿Por qué? Porque justamente el precio se alejó de su media móvil, se alejó de su promedio. Acá nosotros ponemos nuestro stop loss imaginario y justamente lo que vemos es que el precio tiende a ir de nuevo hasta su media móvil. Entonces, cuando el precio rompa la banda superior vamos a buscar pequeños movimientos bajistas y cuando el precio rompa la banda inferior vamos a buscar movimientos alcistas. Ahora, si operamos de esta manera podemos llegar a tener un problema porque hay muchas veces donde el precio rompe la banda de escape, como veis acá, y después continúa subiendo. Rompe la banda de escape, continúa subiendo. Rompe la banda de escape, continúa subiendo. Y así hubiéramos, por ejemplo, en este caso, prácticamente saltado 3 stop loss diferentes. Por eso, para evitar este tipo de situaciones donde el precio sigue yendo en la dirección contraria a la cual nosotros estamos operando, vamos a agregar el otro indicador que es el RCI. Vamos a irnos a indicadores, ponemos RCI, índice de fuerza relativa y acá le vamos a dar de nuevo doble clic al indicador para configurarlo. Nos vamos a asegurar que el límite superior o la banda superior esté en 70 y el límite inferior esté en 30. Por otro lado, en la entrada de datos, simplemente vamos a cambiar la longitud a 13 y ese va a ser el único cambio que vamos a hacer. Este indicador nos va a servir para saber exactamente cuándo es que el precio ya está sobrecomprado o cuándo ya está sobrevendido. Y probablemente se empiece a dar la vuelta. Por ejemplo, acá tenemos un caso en donde Bitcoin comienza un movimiento bajista, acá rompe las bandas de Bollinger brevemente, pero vamos a no tenerlo en cuenta, pero después vuelve a romper las bandas de Bollinger. Como podemos ver acá, si nosotros entrábamos en una operación de compra, claramente nos hubiera ido mal porque el precio después siguió cayendo. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el indicador RCI, lo que nosotros esperaríamos para comprar es que el RCI llegue por debajo de 30. En el momento que el RCI llegue por debajo de 30 o de 25, vamos a entender que el precio está sobrevendido y nosotros vamos a buscar una reversión. O sea, vamos a buscar que el precio vuelva de nuevo a subir. En cambio, y como tenemos en esta situación de acá, vamos a ver que cuando el RCI esté por encima de 70, vamos a entender que el precio está sobrecomprado, ya subió demasiado y probablemente tienda a caer, como fue en esta situación que tenemos acá. Acá, como pueden ver, hubiera pasado lo mismo. Si entrábamos acá, nos hubiera saltado el stop loss porque el precio siguió subiendo, pero si esperábamos a que el RCI rompa con fuerza la banda de los 70, hubiéramos entrado en short en esta zona de acá. Entonces, combinando estos dos indicadores, para entrar en short, vamos a esperar a que el precio rompa la banda superior y el RCI llegue por encima de 70 o 75. En ese caso, nosotros entraríamos en short justamente cuando se da esa situación. En cambio, vamos a entrar en compra cuando el precio haya roto la banda inferior y el RCI esté por debajo de 30 o 25. En ese caso, entraríamos en compra y buscaríamos, al menos como objetivo principal, la media móvil de 30 periodos. Esta es la primera estrategia que podemos usar con estos dos indicadores y que se llama reversión a la media. Esperamos a que el precio se aleje mucho de la media móvil para que después vuelva de nuevo y en ese vuelva de nuevo, nosotros metemos la operación. Para que vean un ejemplo real de esta estrategia, me grabé haciendo algunas operaciones usando esta estrategia, obviamente que en real. Y como pueden ver, acá estoy en la plataforma de Prime XBT. Esta, repito, es la grabación operando en short el índice GER30, que es el índice principal de Alemania. Metí una operación justamente en este último precio que están viendo, justo cuando comencé a grabar, en la zona de los 14.986. ¿Por qué metí un short justamente acá? Porque como podemos ver, el precio había roto la banda de escape superior, lo cual ya es la primera señal que podría el precio estar sobrecomprado, pero aparte, el RSI ya se encontraba por encima del nivel de 70, o sea, ya estaba justamente también en una zona de sobrecompra. Así que tenía las dos señales necesarias para ya buscar un short, al menos hasta la media móvil de 30, que es mi objetivo principal. Voy a darle a Play y voy a ir adelantando para que puedan ir viendo lo que hace el mercado, que como pueden ver, obviamente que no comienza a caer a partir de que yo metí el short, sino que el precio comienza a lo que es lateralizar. Yo comienzo a trazar unos Fibonacci's para poner el Stop Loss y el Take Profit de manera correcta. No se preocupen que al final y en el transcurso de este video van a ir viendo cómo poner el Stop Loss y cómo poner el Take Profit, pero como pueden ver acá, acercándonos aproximadamente a esta zona, cuando el precio ya comienza a lateralizar un poco más y le comienza a pasar el tiempo, el precio no puede subir y llega un momento donde justamente comienza a caer hasta llegar a lo que es al menos la media móvil de 30 periodos, como pueden ver ahí, justamente en ese momento. Por otro lado, lo que yo decido hacer una vez que el precio llegó a esta zona, como pueden ver justo acá, es cerrar la mitad de la operación que yo había abierto, porque mi objetivo principal se había cumplido, que es que el precio revierta al menos hasta la media móvil de 30. Ah, y una cosa, ¿sabías que esta plataforma te regala un 7% extra de lo que deposites para poder hacer trading? Te explico cómo podés hacerlo paso a paso muy rápido. El primer paso es ya haber depositado dinero dentro de la plataforma. Después nos vamos a ir a la sección de arriba donde dice Trade y nos vamos a ir al lado izquierdo donde tenemos las tres capas. Acá vamos a activar el código promocional que es Inverar. Una vez que activamos este código, que va a estar activo durante 14 días desde que nosotros lo pongamos, cada vez que depositemos dinero en la cuenta de Margin se nos va a dar ese 7%. Para pasar el dinero a la cuenta de Margin, lo único que tenemos que hacer es, en este caso que yo deposité USDT, voy a darle a donde dice Fondo en la cuenta de Margin de USDT. Voy a darle a Fondo, voy a transferir todo lo que tengo en la otra cartera y le voy a dar a Transferencia. Una vez que hago eso, como pueden ver acá, me va a decir Transferencia completada y en información voy a tener un regalo y esto quiere decir que me acaban de dar el bono gratis que como pueden ver acá, yo tenía mucho menos que 228 y ahora tengo 228 dólares incluido con el bono. Y así sería todo para conseguir este bono gratis dentro de la plataforma que si no te registraste, vas a tener el link en la descripción. Ahora, el principal fallo que suele tener esta estrategia es más que nada cuando empezamos a lateralizar. Como pueden ver, el precio generalmente suele lateralizar mucho y generalmente no va para ningún lado, simplemente se queda en una zona de precios y no se mueve de ahí. Para detectar estas lateralizaciones, generalmente podemos ver dos cosas que suelen pasar. Lo primero de todo es que las bandas de Bollinger empiezan a achicarse. Como pueden ver, las bandas de Bollinger comienzan a juntarse, en este caso, hasta estar mucho más juntas. Y por otro lado, el RSI, como podemos ver, se mantiene también lateralizando dentro del rectángulo violeta que tenemos marcado. Ahora, cuando pasa esto, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque cuando las bandas de Bollinger se juntan y el RSI comienza a acumular y el precio comienza a comprimir, quiere decir que probablemente venga un movimiento muy fuerte. Que es lo que pasó acá con Bitcoin, que después tuvo un gran movimiento alcista. Lo cual, como digo, es bastante peligroso con esta estrategia porque si nosotros, por ejemplo, entrábamos en short en esta zona de acá, claramente que nos hubiera saltado el stop loss a pesar de que el RSI estaba sobrecomprado y a pesar de que el precio haya roto la banda de escape. Para que nuestra estrategia funcione mejor en este tipo de situaciones que puede fallar bastante, lo que podemos hacer es agregar una especie de segunda estrategia que se llama divergencias. Lo que vamos a buscar con esta estrategia en particular es que justamente el patrón se repita de la misma forma, el precio rompa la banda superior, el RSI llegue a la zona de sobrecompra, pero en el momento de que el precio después vuelva a subir de nuevo, vamos a esperar a que el precio haga un nuevo máximo por encima del anterior, pero el indicador, como podemos ver, no haga un máximo por encima del anterior, sino que haga un máximo por debajo del anterior, como podemos ver en esta situación de acá. Una manera de verlo muy fácil es trazar una línea de tendencia entre este máximo y el máximo que se acaba de hacer y otra línea de tendencia entre el máximo del indicador y el otro máximo del indicador que se acaba de formar. Como pueden ver, una línea de tendencia va para arriba y la otra va para abajo. Esto es una divergencia bajista. Cuando se da esta situación en particular, ahí nosotros podemos tomar una posición de venta a favor de la divergencia bajista, justamente esperando a que el precio vuelva a caer. Para que veas un ejemplo real de lo que estoy diciendo, te voy a mostrar una operación que hice justamente con esta estrategia y siguiendo todas las reglas que te dije. Acá, por ejemplo, tengo la grabación de un pequeño short que hice hace un par de días solamente y como pueden ver, ya tenemos el primer ejemplo de todo. Les voy a dar play y les voy a dar por dos para que puedan ver cómo es que hago esta operación. Ahí entro justamente en short, como pueden ver. Esto es BNB contra USD en la zona de 277. ¿Y por qué entré en short acá? Bueno, como pueden ver, el precio rompió la banda de escape superior. Se cumple la primera cosa que justamente queríamos. Lo segundo es que el RSI, como pueden ver por debajo, rompe la banda superior que es la de 70 periodos. Y en tercer lugar, como podemos ver, se forma una divergencia entre el precio que hace un máximo por encima del anterior y aparte en el indicador tenemos un máximo por debajo de ese último máximo. Así que tenemos también una divergencia bajista. Como podemos ver por otro lado, el stop loss está un poco por encima del precio. Ya van a ver por qué lo pongo ahí. Le voy a dar a play para que vean también por qué tengo mi stop loss en la zona de 279 y mi take profit en la zona de 274. El take profit va en la zona de 274, como les decía, porque básicamente lo que voy a ir a buscar es la banda inferior en este caso, porque estoy entrando en un short. Y como pueden ver acá, lo que estoy haciendo es configurar Fibonacci, porque también es una herramienta que podemos usar para ayudarnos en caso de que también la usemos. En mi caso, la uso muchísimo. Y como pueden ver, lo que estoy haciendo es configurar el nivel de 1,27 y 1,618. Porque generalmente cuando el precio llega a estas zonas, el precio suele revertir. ¿Y el stop loss por qué lo pongo ahí? Porque justamente busco que esté por encima de la zona del 1,27 y el 1,618. Les recomiendo que vean el video de Fibonacci que hicimos en el canal. Ahí explico mucho mejor esto, pero por eso pongo mi stop loss en esa zona en particular. Para que vean cómo evoluciona simplemente la operación, le voy a adelantar un poco más. Y como pueden ver, justamente a partir de donde entramos en short, obviamente que esto ya entra un poco en la suerte también, a partir de ese momento el precio comienza a revertir. Comienza a avanzar, 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 avanzar. Y como pueden ver, va a llegar a nuestro objetivo principal, que es la media móvil de 30 periodos. En mi caso en particular, a medida que vi que el precio le costaba romper esa media móvil, como pueden ver, el precio comienza a subir. Yo en ese momento en particular cierro la operación de short. Pero como pueden ver también en esta foto que les estoy compartiendo ahora, si yo no hubiera cerrado la operación, probablemente hubiera podido hasta ir a buscar la banda inferior. Pero bueno, yo tampoco puedo leer el futuro y en este caso me quise asegurar la ganancia de la operación. Así que simplemente la cerré cuando llegamos a la media móvil de 30. Ahora, cuando nosotros entramos en una operación, tenemos que saber nuestro stop loss y take profit. En este caso, si yo entro, por ejemplo, en una operación de short, como vieron a lo largo de este video, esto es muy personal de cada uno, pero mi stop loss prefiero que esté por encima del último máximo y hasta podría utilizar el Fibonacci como una herramienta secundaria para también guiarme de cuál sería la mejor zona de todas. Y por otro lado, el take profit, al menos primero vamos a ir a buscar la zona de la media móvil de 30 periodos. Pero idealmente, y lo mejor de todo, sería directamente buscar la otra banda contraria. Por ejemplo, si se rompió la banda superior, vamos a buscar la banda inferior. Si se rompió la banda inferior y, por ejemplo, nosotros entramos en una operación, en este caso de compra, vamos a buscar que el stop loss esté por debajo del mínimo y que el take profit esté por la banda superior. Hasta podrías tomar ganancias dos veces, una vez en la media móvil y otra vez en la banda superior, si quisieras, pero como digo, esto es muy personal de cada uno. Te dejo un video acá en pantalla que te va a ayudar bastante a saber cómo usar correctamente el stop loss y el take profit, así que probablemente ese video te ayude. Nos vemos ahora sí en el próximo video y hasta la próxima.